El Ministerio de Salud en entregará 106 nuevos ítems a médicos profesionales. El Ministerio de Salud realizará la dotación de 106 nuevos ítems en la capital veniana, exclusivamente para médicos profesionales que tienen vasta experiencia. El día de hoy es una buena noticia para el Beni, para Trinidad. Hoy día por la tarde entregaremos 106 ítems para el departamento del Beni en el hospital de tercer nivel, entre médicos, médicas, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos en salud, bioquímicos, etc., que podrán servir y fortalecer los servicios de salud para todo el departamento del Beni y fundamentalmente para Trinidad, lo cual nos alegra muchísimo. Esta tarde a las 4 de la tarde haremos entrega de estos ítems. Así también la Ministra de Salud informó que estos ítems serán cubiertos en su totalidad con recursos del Tesoro General de la Nación. Irán a fortalecer sobre todo el tercer nivel. Estamos hablando de personas que antes tenían contratos con recursos propios del hospital y que están pasando a ítems TGN y por lo tanto el TGN está ya cubriendo sus salarios desde marzo y a partir de agosto estas personas tendrán un ítem con lo que eso significa, el derecho de goce a vacaciones, a guinaldo, etc., que antes no tenían en los contratos. Gracias.